Ya voy, voy a tirar matamosca porque Llega, toma el viento Oye, ¿y qué te parece ver la casa? Por fin, por fin, ya está la estructura, está avanzando Ha sido difícil Siempre es más difícil lo que uno se imagina, ¿cierto? Así es Pero vamos que falta poquito, ¿cierto? Todos emocionados Sí, demasiado Hola, hola, somos Aldo Y Daniela y estamos construyendo nuestra nueva casa Y en esta miniserie les vamos a contar todos los detalles de cómo hacerlo paso a paso Para más la estructura de la casa elegimos utilizar Metalcon porque tiene muchas ventajas Es súper rápido de instalar Es muy resistente Es muy liviano y fácil de transportar por lo mismo También es muy fácil hacer las uniones, como que se pueden ensamblar muy fácilmente Y es un poco más económico también Lo otro es que es muy ecológico porque no hay pérdida básicamente Y también se puede reciclar los pequeños cortes que sobran se aprovechan y se reciclan Como el metal siempre se puede transformar en metal Nuestro arquitecto amigo nos recomendó algo muy, muy importante Teníamos que armar una estructura de fierro bien sólida Porque si bien toda la casa es metalcon, esta parte del living, comedor, cocina es súper amplio Y tiene viga a la vista, así que necesitamos de alguna manera poder reforzar la estructura Así que Rodrigo nos recomendó armar una estructura de fierro, una enferradura completa Rodrigo decía que era como enferradura de mol porque era muy grueso Claro, tiene que sostener todas las vigas Entonces tenía que ser algo muy resistente Así que para esta parte en particular utilizamos fierro De hecho uno no se puede subir ni poner nada encima de la estructura sin antes poner el OCB Porque el OCB cumple una función estructural El metalcon nos da la posibilidad de armar una estructura en zig zag en todas las esquinas de la casa Con la finalidad de evitar que se deforme o que pierda estabilidad en caso de algún terremoto o temblor Sí, esta estructura en zig zag ayuda a disipar la energía Entonces no se suelta en las esquinas Que es lo típico que podría pasar en un terremoto Ya que la estructura hace Entonces esto hace que la energía sea más así ¿Qué te pareció la casa, hijo? Bien, me encantó, es buena, me gustó mi pieza, mi baño, me gustó todo lo de la casa Pero algo que no me gustó fue que hay muchas ventanas Hay las ventanas Otro refuerzo adicional que agregamos son unos tensores en forma de X Estos se ponen en todos los paños que van entre medio de las ventanas Y nos ayudan a que la estructura quede rígida también y quede tensada De esa manera también evitamos que se fuera a deformar en caso de un terremoto En Chile hay que pensar todo por terremoto Todo afirmado Qué trágico este video Todo afirmado, todo reforzado Una vez que terminaron de forrar con OSB toda la casa Empezó la construcción en la parte superior Con las serchas La casa se mantenga y no se activa el OSB Yo lo amo Demasiado práctico Bueno hay un dato es que yo no sabía No sé si ahí los de conmigo saben Pero que hay distintos OSB Hay uno estructural y uno no estructural Entonces súper importante también poner mucha atención en lo que uno va a comprar ¿Qué le parece Dani? Por fin está apagada al menos la estructura Me encanta Igual es muy distinto lo que uno ve en el plano, los renders a la realidad Eso me pasa mucho Que siento que el espacio es más pequeño y también falta todo Pero... Falta de los muebles Es una percepción Pero bien, bacán Y bueno ya terminamos la estructura La casa Pero todavía nos queda mucho camino por delante En el próximo capítulo les vamos a contar sobre la aislación y la fechumbre Así que nos vemos Chau